El Corregimiento de la Laguna invita a la ciudadanía pastusa a disfrutar del espectáculo de sonidos sobre ruedas en toda su expresión. Sí, este domingo estamos invitando a la comunidad aquí de la ciudad de Pasto a un gran evento que se va a desarrollar en el Corregimiento de la Laguna, que es un caraudio que se está haciendo cada año, en donde llegan los mejores vehículos con sus mejores sonidos a nuestro corregimiento de diferentes ciudades, de Ipiales, Túqueres, Popayán y hasta de Cali. Vienen unos equipos que son con sonidos muy grandes, desde 10 millones de pesos hasta 40 millones de pesos. Representantes de grandes instaladoras de la región y el suroccidente colombiano presentando lo mejor del espectáculo del sonido en el Corregimiento de la Laguna. Este es un evento que se está desarrollando culturalmente con nuestra gastronomía, que hay en nuestro corregimiento. Los restaurantes están preparados para recibir a más de 2 mil personas que se llevará a este evento. El año pasado se llevó, llegaron muchos carros de diferentes ciudades y los restaurantes estarán ofreciendo las comidas típicas, que son el frito pastuso, el zancuchito de gallina, el cuy, el conejo y sobre todo la especialidad de nuestro corregimiento es el cuy asado. Entonces los invitamos a que participen en este gran evento que se va a desarrollar este domingo, 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana. El transporte que los puede llevar es la ruta C16, la que dice La Laguna, y es totalmente pavimentado. Desde aquí del centro estamos a media hora de aquí a nuestro corregimiento. Campeonato del sonido sobre ruedas en La Laguna, un espectáculo que despertará todos los sentidos del público asistente este domingo 28 de abril desde las 10 de la mañana.